Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 32. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor Es bonita esta fiesta de la Candelaria con la que nuestro pueblo cierra las fiestas de Navidad, ya que no puede ser de otro modo, el niño tendrá que ser presentado en el templo. Las fiestas y los levantamientos del niño Dios vienen precedidos de tamales y alegría, Pero quizás no hemos profundizado esta celebración y nos quedamos en el puro folclor y nada de contenido religioso. Me gusta imaginar esta escena. María y José llevando al niño Jesús como uno de tantos, desconocido e ignorado, a presentarlo en el templo, a ofrecer un par de tórtolas. Pero viene después la confesión de fe hecha por Simeón, que afirma que la presencia de ese niño le ha dado todo el sentido de la vida. Pero enseña que no solamente le da sentido a su vida, sino que ha sido puesto como luz de las naciones. Y este es el sentido de la Candelaria. Manifestar a Cristo como luz de todos los pueblos. En muchos lugares la fiesta aparecería más en honor de la Virgen María como la Virgen de la Candelaria, porque es María quien presenta a su Hijo como la verdadera luz, aunque ella también lo está descubriendo. El anciano Simeón es el que nos da este verdadero sentido. Jesús es el esperado de las naciones y se ha puesto como luz de todos los pueblos, pero como una luz que provocará contradicción. Hay quienes preferirían que no se encendiera una luz para que no se pudieran descubrir sus maldades y mantenerse en la oscuridad y el ocultamiento. La luz descubre las intenciones y manifiesta la realidad del corazón. Para alcanzar la luz, María tendrá que pasar por el sufrimiento. Le enseña a Simeón. Es el único camino para acercarnos a Jesús. Sufrir con Él en sus hermanos pequeños. Para que una vela de luz no tiene otro camino que deshacerse, desgastarse. Hay quienes quisieran ser luz sin sufrimiento. Que este día descubramos a Cristo como verdadera luz de nuestras vidas y que también nosotros nos comprometamos a ser luz en el servicio, en la entrega y en el amor. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!